El pueblo de Nobita Mira que bien patino, aquí voy, apártate Eres excelente, todo un artista del patinaje Quítate que no puedo ver nada Ay, ayúdame, ayúdame, me voy a caer, me voy a caer ¿Qué hacen? ¿Cómo se les ocurre patinar en la casa? Es que afuera es mucho más peligroso Sí, y no tenemos dónde patinar, Nobita Oye muchacho tonto, fíjate por dónde caminas ¿Qué te pasa Shizuka? Quería jugar en mi casa hoy Pero mi mamá no me dejó porque está en la ceremonia de té con sus amigas Oigan, si no tienen nada que hacer, ¿por qué no vienen a jugar pelota conmigo? Sí, sí, yo que sí Es una gran idea A jugar, a jugar, a jugar No pase ¿No? Oigan, ¿qué es eso? No podemos pasar, ¿por qué? ¿Qué no tienen cerebro, bobos? ¿No ven que ahí habrá una construcción? Por eso están todos los materiales Rayos, vinimos aquí en balde Esto no me gusta Pero entonces, ¿a dónde podemos ir? ¡Ay, ahora por favor! ¡Ay, eso duele! ¿Acaso crees que tengo la cabeza de piedra? Si yo pudiera hacerlo ¿De qué hablas? Tener mi propia casa Un pueblo para mí solito ¿Qué? Quisiera estar en un pueblo libre donde nadie me molestara y pudiera ser lo que se me antojara No es una mala idea ¡Oye! ¡Construyamos uno! ¿Nuestro pueblo de liras? Primero construiremos una casa, ya verás Esta es una cámara instantánea y nos servirá de maravilla Tomaré unas fotos Es muy sencillo Ponle agua y esperemos tres segundos Uno, dos, tres Bien, ahí la tienes Oye, es una casa pequeñita Y todo lo que hay adentro también es pequeñito, cósmico Pero ese juguete no me sirve Todo estaría bien si nosotros también fuéramos pequeños en proporción a la casa, ¿verdad? Oye, es cierto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es un túnel y solo tendremos que pasar por él ¿Lo ves? No hay ningún problema Sí, qué maravilla Tú también podrías vivir en esta casa si solo atraviesas el túnel, Nobita Bueno, de acuerdo, vayamos a tomar más fotografías ¡Qué maravilla! Ahora sí parece un pueblo Así es, y podrás alinear las casas como tú quieras ¿Qué es eso? Pero qué libros tan pequeñitos Las letras apenas pueden verse Pero, ¿dónde está toda la gente? No te preocupes, a veces la gente abandona sus casas Esta será la calle principal No pondré ni semáforos ni luces en las esquinas Mejor haré un boliche, una cancha de básquet y otra de patinaje sobre hielo Oye, Doraemon, toma más fotografías, iré por todos mis amigos ¡Sí! Oye, Nobita, ¿por qué tanto alboroto? Nosotros estamos muy aburridos Amigos, es que les tengo una gran sorpresa ¡Vengan conmigo! ¿Pero qué estás diciendo, Nobita? Hablas como si tuvieras la cabeza rellena de paja Si ahora mejor que nos digas de qué se trata Amigos, esta es la entrada ¿Quieres decir que debemos entrar ahí? No me digas Bueno, como quieran, ¡adiós! ¡Adiós! Es fantástico ¡De maravilla! ¡Este será nuestro pueblo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Nam, mam, mam, mam! ¡Aquí las personas que están ahí! ¡Con él, acuerra! ¡Estos son gratis y quiero aprovechar! ¡Eligan la casa que más les guste, amigos! ¡Ven acá, ladran de juguetes! ¡Ven! 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 ¡Auxilio! ¡Levántate y levantate! ¡No, por favor! Si ya te cansaste de jugar, puedes leer un buen libro. Todos están muy felices y lo llaman el pueblo de Lopita. ¿Qué te suena? ¡Es mi mamá! ¡Ay, esto es un desastre! Hay demasiada basura en el jardín. Por favor, ¿podrían llevarse todas estas cosas? ¡Claro! ¡Ay, ese será el fin del pueblo de Lopita! Oye, Doraemon, trae una máquina para hacer un terreno. ¡Sí, sí, tráela! Es imposible. Ninguna máquina es capaz de fabricar tierra. ¡Lopita! ¿Qué tal toda esa basura ahora mismo? ¡No es mía, mamá! ¡Es de Doraemon! ¡Oye, esperen! ¡No me dejen de aquí!